Se llama preservación digital, donde la conservación se encuentra con la tecnología y que trata precisamente de ver cómo podemos hacer para conservar la información digital a largo plazo, porque hoy en día cada vez trabajamos más con formatos digitales y existen las mismas necesidades de conservación y que han existido siempre también con otros formatos. Así que el formato digital tiene también unos procedimientos diferentes y unos retos que Efraín Martínez como experto nos va a desvelar y seguro que nos aporta mucha luz a este tema. Efraín es experto en tecnología de la información y en innovación y colabora con INNOVA en la creación y difusión de herramientas de preservación digital. Así que, bueno, os voy a dejar con él y yo voy a, como siempre, ir recogiendo vuestras preguntas en el chat para preguntárselas a Efraín Martínez de la clase. También estaremos en Twitter con el hashtag socialbibios, ahí también podéis por allí seguir la clase y preguntar si tenéis alguna consulta. Y, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí en una noche más y gracias a Efraín por colaborar con socialbibios. Es un placer tenerte aquí esta noche. Así que, bueno, todo tuyo, todo centro y… Muy bien, muchas gracias. ¿Se me vuelve a ir? Entiendo que sí. Perfecto, gracias. Bueno, pues adelante. Bueno, en primer lugar yo tengo una formación y experiencia también del mundo de la tecnología. Cuando la tecnología se encontró con esto de la preservación, pues empecé a aprender algo del mundo de la bioteconomía, pero soy un experto ni lo pretendo en esta parte, que es la vuestra. De tecnología sí que he tocado en muchos entornos, no solamente esto, ¿no? Por lo cual, pues, bueno, si surgen en la conversación, pues seguramente podré contestar algunas otras cosas que tengan que con este tema, aunque no estén en la presentación. Así que estoy abierto a la pregunta. Suelo manejarme bien con la multitarea, así que no digo yo que vaya a contestar por escrito, pero si vais escribiendo aquí cosas, pues yo creo que me dará para leerlo, ¿no? Salvo que haya alguna recomendación. Ya decidimos sobre la marcha, si hablamos de lo que pongáis o lo dejamos para el final. En cualquier caso se quedan ahí por escrito. Bueno, la historia de la NASA y la preservación digital, yo creo que es lo más, lo que aparece en todos los sitios, pero claro, es que es muy sorprendente, ¿no? Fijaros en la historia esta. En el año 75 la NASA envía las misiones Viking a Marte y en el 99, 24 años después, ni una generación, no ya ni una vida, ni una generación humana, un profesor universitario, un investigador, desea acceder a los datos. Los datos están metidos en formato digital, una de las primeras informaciones que se archivó en formato digital, aunque por suerte no solo, como veis ahí, los datos los necesitan recuperar de copias impresas, la mayor parte manualmente y el 20% se ha perdido definitivamente. Bueno, lo que sucede es que evidentemente no todos somos la NASA, ni tenemos la información de la NASA, pero si esto le pasa a la NASA, pues imaginaros que debe ser al resto de los mortales, ¿no? Y ya no hablamos solamente de la capacidad de recuperar los datos, sino incluso de la fiabilidad de los datos. Ahí tenéis una foto con la mascota. Bueno, parece ser que esta foto no ha llegado en condiciones razonables que es 25 o 30 años después. La información que se había perdido, como parece indicar el resultado, pues era bastante importante, no era cualquier cosa. De hecho, les ayudó a encontrar trajas de vida en Marte. Bueno, agua o lo que encontraran, ¿no? No es que encontraran allí ningún tipo de bicho, pero realmente era información relevante que se ha perdido. Y veis ahí escrito a la derecha los datos, estaban en cintas magnéticas y en un formato tan viejo, hablamos de 24 años, que los programadores que lo conocían habían muerto. Y esto pasa en un plazo de 24 años. 24 años en el mundo digital, pues es todo un mundo, como veremos un poco más adelante. Bueno, claro, la cuestión es, esto, vamos a acordar de momento, luego ya llegaremos a conclusiones, pero vamos a acordar de momento que esto de la preservación digital es un problema. Ya veremos si es un problema o es irresoluble o simplemente es otra cosa nueva, pero vamos a acordar que es un problema. La cuestión es, ¿cómo de grande es este problema? Bueno, si coges cualquier gráfico de evolución del volumen de información que genera el ser humano, en general es brutal. Veis ahí las expectativas. Hasta el año 2011 son datos reales, aunque no es lo más moderno los datos de donde he sacado esta gráfica, pero hasta el 2011 son reales. La perspectiva de crecimiento hasta el 2020, como veis, la multiplicación es exponencial y si veis lo que viene de atrás es que esta curva ya venía desde hace por lo menos 10 o 15 años. En el año 2003 el ser humano generó tanta información como en toda la historia anterior de la humanidad, que es una burrada. En el año 2007, lo que se hizo en el 2003 se hacía cada dos o tres días. Entonces, claro, pues al final del año, pues como veis, esa es la cantidad de información almacenada, se multiplica. Y esta es la información almacenada. Quiere decir, se emite y se genera muchísima más información que nunca llega a almacenarse, o al menos no en un espacio de tiempo, digamos, razonable. Evidentemente si se genera en algún momento esto en algún sitio, pero luego una vez utilizada se destruye. La proporción es de 1 a 5 entre lo que se genera y lo que se almacena. Quiere decir que si se almacenara todo esto sería todavía mayor. Y lo que aparece aquí es un gráfico muy interesante que es destrucción de información en el mundo. Supongo que no se lee, no importa, supongo que en algún momento la información, la presentación estará disponible y se puede ampliar. En cualquier caso esas flechas, en el sentido de las agujas del reloj, empezando arriba, son información destruida bien por desastres naturales, bueno, naturales en una biblioteca, quiero decir un fuego, un terremoto, este tipo de cosas, bien por acción directa del ser humano y principalmente, evidentemente, guerras. Los más grandes es desde varios siglos antes de Cristo, pero en realidad está como comprimido. Más de la mitad corresponden a, desde el mayor que se ve hasta el final corresponden a la segunda guerra mundial hasta hoy. Bueno, esto quiere decir que, como veis, la información no solamente se crea, sino que también se destruye en cantidades apreciables. De hecho, lo que está sucediendo es que el crecimiento de esta información coincide con el crecimiento de la información en formato digital. Esta gráfica, que como veis, el máximo corresponde al año 2007, que estaba muy al principio de la gráfica anterior, ya es principalmente digital. La proporción es de 276 a 18. Billones de gigabytes es lo de menos, pero este es el tamaño. Y dentro de esos 18, solo el 6,2% de los 18, es decir, no 6,2, sino el 6,2% de estos 18, es en formato papel. Todo lo demás está en algún otro tipo de formato analógico, es decir, pintas de música, discos de un hilo, películas de vídeo en formato previo al digital, todo este tipo de cosas. Y el resto es información digital, almacenada en discos, en DVDs, Blu-ray, memorias magnéticas, CDs, todo este tipo de cosas. Ahora, ¿de dónde sale toda esta información? Bueno, una parte muy importante es, hasta hoy en día, digitalizada, procesos como el que se ha seguido en la Biblioteca Nacional y el que han seguido, pues, la mayor parte de las bibliotecas y museos grandes, al menos los que tienen fondos, pues, los únicos, digamos, ¿no? Más allá de los fondos más modernos. Y cada vez más, hoy en día, proviene de información que es nacida digital. No solamente documentación, que también, ¿no? El mundo del gobierno electrónico, el Big Data, en fin, todas estas tendencias, las redes sociales, los tweets, son ya información que solo existe en formato digital, que no es un formato transitorio como era antes para crear una copia en papel, es decir, esto no es un procesador de textos que luego lo imprima, es ya el formato definitivo, pero también hay otras cosas como fondos que un pintor o un escritor famoso lega a la biblioteca de su ciudad, que ya están en formato digital, que muchos de ellos nunca han sido impresos y que tienen un valor tal y como están escritos, además. obras digitales, que ya nacen así para ser digitales, para ser expuestas como vídeo, como audio, como este tipo de cosas, que ya nunca existen en... ya no hay una copia analógica de esos formatos y, por lo tanto, tienen que ser guardados y forman parte de nuestra cultura en el formato digital en el que lo estamos viendo en el momento. La sensación que tiene quien, de alguna manera, los maneja desde fuera es que los formatos digitales son, bueno, robustos, digamos, ¿no? O muy duraderos. Y esto, pues, justamente, no es así, de hecho, es justamente lo contrario. Esta gráfica de aquí abajo, la parte azul es la capacidad de almacenamiento del medio del que existe en cada momento, comenzando por el papiro, que es el que está más a la izquierda, y acabando por los discos duros. Y está medido en caracteres por centímetro cuadrado, que es una medida que evidentemente no utilizamos. Si vas a comprar un disco de entera, no te importa mucho si es más grande o más pequeño, pero de cara a la fabricación en masas es importante. Y además está hecho en una escala logarítmica, que quiere decir que si la curva la veis que crece, pues el crecimiento es multiplicado por 10, tal y como está dibujado. La curva roja, la que decrece, es la duración en años que tiene ese formato. El papel, en mejores o peores condiciones, con necesidades de mantenimiento, evidentemente, y estando en unos entornos controlados, lejos de la humedad y del fuego, y también de roedores y otras cosas, tiene una duración legible, muy alta. Probablemente si es ácido se amarille, probablemente se pierdan los contrastes, pero sigue siendo legible. Los medios digitales, la duración que tienen es de años, en torno de años. Un CD, en buenas condiciones, puede durar entre 5 y 10 años. Si es de buena marca y está garantizado por más tiempo, puede durar más. Uno normal, hablo de CDs grabables, los fabricados son un poco más duraderos. Un disco duro, parado, no en vuestro ordenador, que evidentemente no se borra, sino si lo sacas de ahí y lo metes en una cámara, puede durar del orden de años, menos de 5 años probablemente. Las cintas de backup también. Son medios muy poco duraderos. Y además tienen una característica, que es que si en un papel se pierde un carácter, bueno, por muy relevante que sea, es bastante probable que un historiador o que un conservador sea capaz de bien recuperarlo, o bien al menos saber qué es lo que hay ahí, de deducirlo por el contexto. En un medio digital, si se pierde un bit, el medio deja de ser legible. Se terminó. No se puede recuperar, a menos que haya otra copia o haya algún método de seguridad. Esto es lo que significa la degradación muy rápida del dato. Pero el problema no es solamente el dato, el problema es también el formato con el que está escrito. Y cuando hablo del formato me refiero a la aplicación que hemos utilizado para crearlo y la aplicación que hemos utilizado para visualizarla. A veces es la misma, a veces no. Es decir, por ejemplo, en un texto, pues el Word para crear y Acrobat Reader para leer si le hemos pasado a PDF. Bueno, estos formatos están sujetos a obsolescencia tecnológica muy rápida. De hecho, ha habido casos conocidos, ¿no? Como la evolución de los formatos de Microsoft, que de repente salió una versión nueva y los formatos anteriores no se ven correctamente. No digo que no se puedan abrir, pero quizás no se ven exactamente igual que como los había diseñado el creador. Esto en algunos casos es muy relevante. No solamente en las aplicaciones. Yo no sé vosotros. Yo ya no tengo ningún ordenador con un lector de CDs. De CDs me queda alguno de sobremesa. De disquetes ya no tengo ninguno. Ya hablo de disquetes de 3 pulgadas, de aquellos que tienen la carcasa de plástico rígida. Si os acordáis de aquellos blandos, los flexibles aquellos que se doblaban, que había de 5 pulgadas y de 8, de esto ya no hay prácticamente ni en el mercado. Si tengo la información almacenada en esos formatos, pues probablemente ya no soy capaz de leerla o tengo grandes dificultades. Y la tercera cosa, especialmente relevante cuando estamos hablando de fondos documentales muy amplios, es que faltan los metadatos que hagan que esos fondos sean útiles a muy largo plazo. Y faltan simplemente porque en el momento en que se crearon, pues su objetivo no era ser preservados, sino ser utilizados en el momento. Y luego, pues si estamos hablando de fondos muy grandes, evidentemente esto es muy complicado. Puede pasar lo que le pasó a la NASA que tuvo que recuperar la información a mano, desde copias en papel de lo que estaba almacenado en las cintas. Bueno, entonces, llegados a este punto, pues yo creo que ya tenemos el miedo metido en el cuerpo de qué va a pasar con la información digital a largo plazo. En un momento dado, una serie de instituciones, entre otras la NASA y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, deciden estandarizar qué tipo de procesos habría que seguir para que la información fuera accesible a largo plazo. Bueno, esta slide la he utilizado en alguna otra ocasión. Y es curioso porque ya cuando hablas con gente, digamos, de menos de 35, pues este logo muchos ni lo conocen. Y aquí esta clase es un poco menos interactiva, sacando el chat, yo me estoy siguiendo el Twitter, pero yo no sé cuántos de vosotros conocéis WordStar, que era el primer procesador de textos, líder, sin ninguna duda, hasta finales de los 80. Hoy en día ya no se puede leer esto, el formato WordStar. El formato que era relativamente sencillo, como corresponde a... a un procesador de textos de los años 70, pero en el que se podían hacer cosas muy sofisticadas en aquella época, como por ejemplo escribir documentos a dos columnas. Esto puede parecer trivial, pues no era nada evidente antes, ¿no? Y efectivamente, como dice Gustavo, creo que era, se me ha ido para arriba, pues había que saber usar los 10 dedos para dar comandos que empezaban con un gorrito y que había que saberse de memoria hasta que se inventaron una cosa que era la ayuda en pantalla, porque no existían los menús. Bueno, pues estos documentos ya no se pueden abrir hoy en día. Y efectivamente, era muy famoso en los 80. Y estamos hablando de, bueno, hasta principios de los 90. Evidentemente, pues esto le va a pasar a Excel, ya le pasa a WordPerfect y a otras aplicaciones. La cuestión es, bueno, ya que esto está complicado, ¿por qué no metemos en el día, no? Bueno, básicamente porque hoy en día la cultura de la humanidad se está escribiendo en digital. Y lo mismo que hace un tiempo, pues escribía en papel y antes en papiros y antes en piedras o en arcilla, por lo que estamos haciendo ahora es interesante de conservar, ¿no? Pero además también hay motivos económicos y en este caso hay empresas que están generando una información muy valiosa en formato digital, que ya no tienen respaldo en papel. Y, bueno, esto que pone aquí de los motivos de vida o muerte, bueno, en fin, no deja de ser una pequeña broma, ¿no? Pero es un caso concreto, en este, en concreto, la entidad responsable de la energía nuclear en Francia que ha encontrado una forma de preservar, no la información, sino los residuos nucleares para que sean seguros y la cosa consiste en que los introducen en un pozo a más de 500 kilómetros de profundidad, que es una barraria. Están pensando en hacer esto. La cuestión es que, como la... Bueno, yo creo que son 500 kilómetros, en cualquier caso, a mucha profundidad. El problema es que la tierra se mueve. Entonces, su gran pregunta es, si yo toda la información que tengo de dónde he puesto el barril de residuo nuclear está en formato digital, ¿cómo hago para que, en un momento dado, dentro de 10.000 años, que es un momento en el que los residuos nucleares siguen siendo activos, un arqueólogo de dentro de 10.000 años no pique sin saberlo en un sitio y levante un residuo nuclear? Y no hay una forma evidente de cómo hacerlo. Entonces, hay información que hay que preservarla durante muy largo plazo. Bueno, para esto se creó OIS, que son las iniciales de Open Archival Information System, que está estandarizado como una norma ISO, que sigue en vida. Periódicamente aparecen actualizaciones. Yo creo que la última es del 2012, pero lo mismo no ha llegado, a mis manos la última y alguna más reciente. Pero, en cualquier caso, es muy reciente. No es, hay otras normas ISO que están mucho más consolidadas. Que tiene una complejidad falta de seguirlo todo. Conceptualmente sencillo, como habéis visto en la primera, pero cuando empiezas a escarbar, aparecen cosas que no son tan evidentes de seguir. Y que, además, si estamos pensando en preservar colecciones de fondos muy grandes, pues lo suyo es automatizar de alguna manera. Evidentemente, pues es un proceso que para un CD, para una colección de archivos muy pequeña, se puede hacer de forma manual. Ahora vamos a ver qué tipo de proceso se incluye, pero para una gran colección no tiene sentido. Hay que automatizarlo de alguna manera. Bueno, voy a recorrer un poco los procesos esos que se veían, dos slides anteriores. Aparecerán ahí en el título. Y echando un vistazo a la tecnología que los soporta, porque al final, pues va de eso. Primero, porque estamos manejando información digital, y segundo, porque la propiedad informática se encarga de automatizar este tipo de cosas. Lo primero que se viene a la cabeza es que cuando hablamos de preservación a largo plazo, pues lo primero que hay que hacer es almacenar los datos en algún sitio a largo plazo. Ya veremos que no es lo único, ni lo último que hay que hacer. Pero sí que es importante. Y principalmente es importante porque, bueno, porque es caro. Esta parte no es especialmente compleja, ¿no? Pero el almacenamiento informático no es barato, y si estás hablando de tiempos muy largos, que hay que mantenerlo y renovarlo y tal, pues todavía menos, ¿no? Entonces esto tiene una complejidad alta. La primera cuestión es que el almacenamiento al que los grandes centros de datos están acostumbrados, de marcas, bueno, que los que estamos en el sector de la tecnología conocemos bien, no hay muchísimas marcas a nivel mundial de almacenamiento de gama alta, digamos, bueno, los nombres conocidos son MC, que escribo aquí, no tengo nada que ver con ellos, pero como se escribe raro, pues lo pongo. MC, Metap, IBM, por supuesto, Itachi, Oracle, HP, bueno, estos fabricantes, la gama alta de estos almacenamientos no son especialmente adecuados para la preservación digital. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque estos almacenamientos son, tienen unas prestaciones muy altas, pensadas, para el acceso concurrente de muchos usuarios o para el acceso muy rápido a cantidades incentes de información, por ejemplo, en una base de datos, ¿no? Esto no pasa en la preservación. La preservación, yo escribo una vez el objeto que quiero preservar y precisamente como lo que quiero es preservarlo, no lo voy a volver a escribir. Voy a volver probablemente a leerlo unas cuantas veces, no muchas, y además de forma muy controlada habitualmente y con poca prisa cuando accedo a ellos, ¿no? Yo puede ser que quiera recuperar un fondo preservado, pero es bastante improbable que lo necesite visualizar online. Para esto hay otros sistemas que son especializados en difusión de información digital, pero no en preservación. Evidentemente que tengo que poder acceder porque antes o después voy a quererlo. Pero la velocidad no es un gran requerimiento y sin embargo sí que es un incrementador de costes muy fuerte, lo mismo que el número de accesos. Sin embargo, claro, hay otros almacenamientos más baratos. El problema es que en la preservación se juntan dos cosas, se juntan las pocas prestaciones necesarias con la alta seguridad y esto no está tan claro que esté en almacenamientos de gama baja. Hay cosas en las que hay que pensar ya en la industria en almacenamientos específicos para preservación. Ya se están empezando a pensar en algunas cosas, todavía muy basadas en, muy similares a los tradicionales, pero ya se están viendo algunas cosas. Principios básicos de almacenamiento de datos para preservación. En primer lugar, varias copias. ¿Cuántas? Bueno, pues depende. Mínimo dos, como su nombre indica. Tres, yo creo que es razonable y a partir de ahí es difícilmente sostenible económicamente y no tiene tantas ventajas, digamos, tecnológicas en tener más copias. Eso sí, las copias que se hagan hay que hacerlas bien. Estas dos cosas que pone aquí, pues parecen evidentes, al menos la primera, ¿no? Si yo quiero preservar, debería tener las copias separadas geográficamente lo más posible. A veces, dependiendo de en dónde esté, lo más posible puede ser un kilómetro y es suficiente, ¿no? Porque esto ya me evita que si no estoy en un edificio y tengo un problema eléctrico o tengo un incendio, pues la otra evidentemente no se va a afectar. Si tengo el centro de datos sobre la falla de San Francisco, probablemente un kilómetro no es suficiente. Debería tenerlo en la otra punta de Estados Unidos o en otro país. Evidentemente, esto tiene implicaciones legales, andar moviendo datos según qué tipo de derechos de copia tengo sobre los datos que estoy moviendo, pues puedo tener problemas legales, quiero decir, no tecnológicos, para tenerlos en segundos sitios. Esto hay que analizarlo. Con un libro de mi propiedad que he digitalizado, como el caso de la Biblioteca Nacional o de otras, pues evidentemente esto no es un problema. La segunda cosa que ya no es tan obvia es que las tecnologías sobre las que almaceno deberían ser distintas. ¿Y por qué? Bueno, los tecnólogos, una cosa que hemos aprendido en los últimos diez años, y antes también, pero en los últimos diez años, crudamente en algunos casos, es que la tecnología falla. Y, bueno, esto ya se sabía antes, ¿no? Pero de repente hubo un momento en como que pareció que aquello habíamos aprendido tanto a hacer buenos ordenadores y buenos discos que esto no iba a fallar jamás. Y esto no es cierto. Las tecnologías fallan, y no solamente fallan por viejas, por decadencia, porque los discos son unos chismes con un motor que giran, y esto se estropea, esto es evidente, también fallan porque hay problemas de diseño en el producto. Si yo utilizo la misma tecnología en los dos lados, y estoy sujeto a un problema de diseño, o de fabricación de una gama de discos, probablemente lo voy a sufrir en los dos lados. Y esto tiene difícil solución. Bueno, hay sistemas que cuando haces una copia separada geográficamente, te obligan a que sea el mismo tipo de sistema, y hay otros que no. Entonces, para preservación, obviamente, es mejor el que no te obligue a hacer la copia en el mismo sistema, y tampoco que sean copias sincronas, es decir, que se actualicen a la vez. Sin embargo, para producción, para entornos de altas prestaciones, es muy interesante que las copias remotas sean en la misma tecnología, porque si uno se estropea, automáticamente puedo trabajar con el otro. De nuevo, una separación de la tecnología de discos que conocemos ahora, o que está más, digamos, estamos en la gama alta de los diseños de tecnología ahora, frente a lo que podría ser, en mi opinión, en un futuro muy cercano, un almacenamiento de alta capacidad especializado en preservación. Un tema que también está muy de moda. ¿Y qué pasa con la nube? ¿Puedo preservar en la nube? Bueno, la respuesta yo... En fin, ya os voy advirtiendo para cuando llegue el turno de preguntas, yo suelo responder a todas las preguntas con depende. Esta es la nube. ¿Puedo preservar en la nube? Depende. Depende de lo que hagas con la nube. Solo en la nube no parece buena idea. Igual que hemos dicho que las dos copias en la misma tecnología no es buena idea, pues solo en la nube no parece buena idea. La nube tiene muchas ventajas. Y la principal no es la de costes. Esto es lo importante a tener en cuenta. Si solo me estoy yendo a la nube para abaratar costes, tengo que tener muy claro lo que estoy haciendo. Porque no siempre se abaracan costes. Hay veces que sí. Y hay veces que mucho, además. Pero en preservación esto no es evidente. La nube... Hay dos conceptos en cloud computing que se manejan para abaratar costes. El primero es la sobresuscripción. Que los que no lo conocéis lo entenderéis muy rápidamente porque es el mismo concepto que el overbooking de los aviones. Es decir, yo tengo digamos 10 ceras pero vendo 20. ¿Esto qué parece una barbaridad? Pues no es una barbaridad porque ¿cuántos de vosotros no tenéis llena la cuenta de Dropbox, por ejemplo? Pues casi nadie la llena. Entonces, mientras no se llene el conjunto, ¿por qué no? Porque no voy a vender de más. El segundo concepto es la sobrecapacidad. Este sí es un problema. La sobrecapacidad quiere decir que necesito más capacidad de la que tengo y aquí la cosa se colapsa en la nube. Sin embargo, con la sobresuscripción no. Ahora, en preservación esto no es obvio cómo hacerlo porque si yo contrato un tera para preservarlo lo voy a llenar en el primer momento probablemente. Por lo tanto, no hay economías de escala por el hecho de que... o no hay economías de sobresuscripción, mejor dicho, por el hecho de que esté en la nube. Pero no es tan evidente. La segunda cosa que pasa con la nube es que, aunque para pequeñas cantidades lo que conocemos los humanos normales que vamos por la calle, ¿no? De Dropbox, de Copy, de este tipo de servicios no te cobran el ancho de banda. Una vez que te vas a servicios de nivel empresarial de alta capacidad el ancho de banda sí te lo cobran. Entonces, claro, no es lo mismo utilizar la nube para sincronizar ficheros de texto que poner mi colección digital de 500 teras en la nube. Igual me cuesta mucho más el ancho de banda dedicado a transferirlo que el almacenamiento. Y esto lo tengo que evaluar. Y el tercer problema es que es difícil de auditar. Y esto en preservación es fundamental. No vale con que yo me fíe de que lo que hay allí es lo que he puesto. Tengo que garantizar que sigue siendo. Y, claro, dicho esto, en un entorno en el que estamos hablando de larguísimos platos, garantizar que siempre sigue siendo no es obvio. Tengo que ser capaz de leerlo, de comprobar que lo que yo puse sigue ahí y que sigue con las mismas características de seguridad y de integridad y de todo. Y esto en la nube a veces no es tan fácil. Depende de qué servicio de nube estemos hablando. No es tan fácil. Por ejemplo, Amazon Glacier, que es un sistema de Amazon especializado en backup en nube y que es muy barato de almacenamiento, es relativamente caro de transferencia y no es fácil de auditar. Entonces, ¿podría utilizarlo? Sí, pero quizás no como primera copia de preservación. Quizás como segunda o incluso como tercera copia de preservación. En ese caso, puede llegar a una arquitectura en la que sea muy segura con unos costes razonables. Pero quizás no como primera copia. La última cosa que hay que tener en cuenta con la nube es que la nube administrativamente es compleja de manejar. Claro, esto, los que estamos acostumbrados a los servicios gratis, que para los particulares muchos servicios en la nube son gratis, pues casi no nos damos cuenta, ¿no? Pero para una gran empresa, tener un servicio en nube que pagas con una tarjeta de crédito que el día que lo compré era del director financiero, pero el director financiero se ha jubilado, se ha ido a otra empresa, la tarjeta desaparece y el año que toca renovar la suscripción en la nube, pues lo mismo me la van a dar de baja porque no son capaces de cobrarla. Entonces, esto en gran escala es difícil de gestionar. Sin embargo, en pequeñas escalas tiene muchas ventajas porque la gestión técnica no administrativa es muy sencilla. Yo no veo los discos, no necesito contratar un administrador especializado en gestión del almacenamiento, si se apaga alguien me lo encenderá, si se rompe alguien lo arreglará. Esto, la gestión técnica es muy, muy fácil. Entonces, en pequeñas escalas es una opción a tener en cuenta. En gran escala, bueno, depende de cómo lo vaya a utilizar. Y, por último, con respecto al almacenamiento, que es donde más tecnología hay ahora metida, hay bastante investigación al respecto de almacenamientos a muy largo plazo. Aquí he puesto cuatro ejemplos, no son difíciles de encontrar por Internet y los plazos marean. El primero es Hitachi, que han inventado un chip de cuarzo donde escriben los, bueno, ya yo creo que ahora mismo ya es cultura de la humanidad que la información digital se almacena con cero, soy uno, bueno, pues estos con un láser los escriben físicamente. Con lo cual, esto, claro, es como almacenar en papel, porque siempre podré leerlos con un microscopio como último recurso. Luego hay otra gente que está investigando con la inscripción de láser sobre acero. Estos dicen que duran hasta mil años, aunque te recomiendan que hagas una migración de un cilindro a otro cada 500, bueno, después de 500 que migre, pero desde luego a mí ya esto se me ha escapado. Pero ya lo siguiente es la administración nuclear francesa está investigando entornos de almacenamiento de un millón de años y la universidad de Berkeley de mil millones de años. Esto es una auténtica barbaridad. Y sobre todo, imaginaros que yo meto un documento de Word, no voy a decir de Word 97, Word 2003, última versión, 2014, si sale este año, y lo saco dentro de mil millones de años en una memoria que inventaba por Berkeley. Es que lo de menos es el BIP, lo de menos es lo que está almacenado, lo importante es cómo reutilizo esa información. Y esto lleva a que hay que entender muy claramente que preservar no es almacenar, preservar es garantizar el almacenamiento y el contenido del almacenamiento. Y lo segundo, ¿de verdad necesitamos hoy en día una memoria que dure mil millones de años? Igual, lo que necesitamos hoy, sugiero, no tengo la solución definitiva, pero es muy probable que este tipo de investigaciones lleven almacenamientos muy, muy caros. Probablemente. Sin embargo, es también probable que sea relativamente fácil hacer un almacenamiento que dure cien años en lugar de mil millones. y dentro de cien años, con toda probabilidad, solamente tenemos que mirar hacia atrás, la tecnología habrá cambiado tanto que habrá una nueva solución. Lo que tengo que garantizar es que el dato sigue siendo elegido y que el dato sigue siendo rehusado. Evidentemente que está durante ese periodo. Pero, desde el punto de vista de la preservación de lo que estamos manejando ahora, mil millones de años no es la... probablemente mil años tampoco es el volumen de tiempo que necesitamos manejar en el almacenamiento. Sí, en los procesos que hacemos para que los datos continúen siendo valios. Bien, lo metemos ya en lo que es preservación. Aquí no voy a entrar demasiado porque, aunque es muy interesante, lo reconozco y acepto preguntas de todo, se sale del entorno tecnológico. Por lo tanto, está bien conocerlo, pero por centrar en este caso en la tecnología. Los primeros procesos que definen AIS son, o dentro del marco AIS, lo primero que hay que hacer es la selección y la adquisición y, bueno, selección y adquisición o creación del material digital. La primera cuestión es, a los costes actuales muy probablemente no todo pueda ser preservado. Esto es una cosa que al menos hay que considerarla como una hipótesis de partida. Bien, ¿qué hago? Pues seleccionar. ¿Y cómo? Pues como buenamente pueda. Aquí los que sabéis sois vosotros. Yo solamente os transmito la complejidad que tiene la selección del material digital frente al analógico. La cuestión es que el material analógico aguanta relativamente bien el paso del tiempo y dentro de 50 años un documento escrito yo voy a saber con mucha probabilidad si el valor histórico que tiene es alto o bajo. Sin embargo, hoy en día quizás no lo sé tan fácilmente. En algunos casos es evidente la carta fundacional de la construcción del 78 la carta fundacional de una empresa evidentemente es en otros casos un texto escrito pues no lo sé. Si a este escritor le van a dar el premio Nobel dentro de 25 años no lo puedo saber. Y el problema es que en ese plazo de tiempo que hace que un documento tome valor histórico el formato digital ha quedado obsoleto. Incluso se ha perdido el dato. Este es el problema de la selección del material digital. Aquí hay en el área de documentación hay mucha investigación al respecto y hay trabajo. Por lo tanto los tecnólogos aquí lo único que podemos hacer es apoyar con tecnología lo que se decida. Lo que sí que es importante es en la digitalización digitalizar pensando en preservar. ¿Por qué en preservar? Pues básicamente porque es la utilidad con el formato más restrictivo. probablemente para difundir necesito mucha menos calidad. Hay otras aplicaciones que también requieren mucha calidad. Por ejemplo el análisis microscópico evidentemente de un cuadro por ejemplo. Entonces almacenar copias de gran calidad me permite trabajar luego con ello. Almacenar copias de baja calidad pues evidentemente voy a poder hacer menos cosas con ellas. ¿Con qué calidad? Bueno con la que me pueda permitir el almacenamiento y con la que esté disponible en el momento. evidentemente hoy en día se puede digitalizar con más calidad de la que se podía hace 20 años. Eso es obvio y dentro de 20 pues también pasará. Y en cualquier caso pues lo que pone aquí tomar decisiones porque en el mundo digital la negligencia benigna no sirve. La segunda cosa es ingestar. Ingestar con garantías y aquí la cuestión es si el que gestiona la documentación decide un formato de objeto con una estructura un objeto puede ser algo muy complejo que conste de muchos ficheros de distintos formatos texto, audio transcripciones subtítulos pueden ser un montón de cosas con una determinada estructura con un determinado formato de nombres algo que se le olvida algo tan sencillo como nombrar los ficheros indicando la fecha y el origen del fichero en el propio nombre que hace que luego sea mucho más fácil. Si tiene que tener unos metadatos que lo acompañen si todo eso se ha decidido en el momento de ingesta lo que tiene que hacer el software la aplicación o el proceso de preservación digital es garantizar que eso pase claro esto es difícil solo por el volumen y esta es la cuestión automatizar para que los altos volúmenes sean manejables porque claro no puedo chequear uno a uno y si además soy capaz de hacer cosas avanzadas como por ejemplo detectar en el momento de la ingesta que una copia digitalizada salió mal porque se ha movido el original y salió rosa esto es relativamente fácil con la tecnología de ahora este es el momento de hacerlo no dentro de 20 años cuando vaya a tirar del archivo pues porque quizás el bien el artefacto analógico original pues haya desaparecido se aprovecha el momento para añadir marcas de tiempo firmas digitales o otro tipo de información como funciones hash que luego me van a ayudar a garantizar la integridad con respecto a la extracción y visualización bueno aquí hay dos cuestiones la primera es la tecnología debería soportar que la extracción del objeto y la visualización del objeto no afecten a la copia preservada es decir un disco en el que guardo la información no es un buen sistema de preservación aunque lo dote de unos procesos de preservación porque puedo entrar y cometer un error manual yo o cualquier otra persona que tenga acceso a ese disco y cambiar un dato o un formato o un nombre los sistemas de preservación deberían aislar el objeto preservado de lo que se le devuelve al usuario cuando lo consulta y en el momento de la evolución además tiene que ser capaz de representarlo representarlo quiere decir que si ese formato que está preservado ha cambiado debería haber hecho algo por el camino para que sea visualizable se haya evolucionado o otras técnicas que debemos ahora comprender bueno ¿qué se puede hacer ¿qué se puede hacer para hacer que esos formatos en el futuro sean visualizables? bien pues básicamente tres cosas cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes hay que tomar también una decisión la primera es la conservación y la conservación quiere decir del artefacto no del artefacto tecnológico sino de la cacharrería en algunos casos compleja voluminosa y de incluso con otras dependencias que no somos capaces de prever como por ejemplo alimentaciones eléctricas o otro tipo de cosas que no son fáciles de conservar y sobre todo con una gran variabilidad estos chismes que veis ahí en el dibujo son cacharros reales el primero es un ordenador convex que era el tope de gama a principios de los 90 y que el software y la documentación que había para ese ordenador no soy capaz de leerla hoy en día si no tengo uno de estos y esto es un chisme de museo literalmente bueno el segundo es una disquetera de 8 pulgadas y el tercero es una ventana del World Start para que os hagáis a la idea de los entornos gráficos de los que estábamos hablando si tengo que conservar todos los entornos en los que tengo documentación pues bueno esto es una decisión que tiene muchas implicaciones porque claro conservar un entorno significa conservarlo significa mantenerlo las piezas de repuesto dejan de existir significa conservar el conocimiento alguien tiene que estar formado en manejarlo esto no tiene un entorno de ventanas significa mantener la documentación esto tiene una complejidad el segundo es la emulación la emulación quiere decir si no soy capaz de conservar las máquinas antiguas al menos igual sí que puedo correr una versión de esa máquina antigua en un hardware nuevo o sobre un software nuevo y para esto lo que tenemos son entornos de virtualización tipo VirtualBox o VMware y otros o entornos de emulación hardware más complejos la ventaja que tiene la emulación es que no necesito guardar toda la cacharrería la desventaja que tiene es que me añade un paso más en la preservación digital es decir el software de virtualización o el entorno de emulación también tiene que ser preservado y también requiere de conocimiento de personal formado etcétera la tercera cosa es que puedo hacer es transformar transformar los los ficheros a formatos más modernos evidentemente desde un punto de vista como diría yo de complejidad operativa a largo plazo esto es lo más sencillo yo tengo un formato Word Perfect Word Start en el año 90 lo convierto a Word Perfect en el año 95 lo convierto a Word en el año 2000 lo convierto al Word Nuevo en el 2005 lo convierto al Word más nuevo en el 2007 lo convierto al Word más nuevo en el 2009 lo convierto al Word más nuevo siempre parece que es al Word pero cada vez es un formato distinto y en un momento dado lo paso a PDF claro el problema es que los formatos al transformarse se pierden hacia la broma del Word porque incluso dentro del mismo fabricante hay cosas que se pierden esta presentación que estáis viendo está hecha con el con aceptar a todo y si hubiera sido en dirección contraria algo se hubiera perdido por el cambio en la transformación lo importante es saber que voy a perder y documentarlo bien hay veces que esto es aceptable pero hay veces que no es aceptable lo que se pierde en la transformación evidentemente esto no pasa en una hoja de cálculo o en un documento de texto o en una foto pero si puede pasar por ejemplo en información geográfica mapas atlas información de GIS con la que se generan esos mapas si cambio de versión puede ser que la información no sea igual por ejemplo caso real que me contaba un director de servicio del Instituto Geográfico Nacional en según que versiones una calle que está muy cerca de otra se convierte en una calle solapada con otra cambia la referencia las coordenadas tal y algo que es muy cercano lo voy a pintar aquí que me acabo de que podía dibujar algo que en el mapa es así algo que en el mapa es así una calle y otra calle cuando lo transformo en una versión nueva estoy hablando digital cuando lo transformo en una versión nueva esto se solapa ¿vale? ¿qué sucede con esto? que un sistema de navegación me va a llevar por esta calle que no existe luego aquí no es posible hacer una transformación o hay que hacerla con otros niveles de calidad o con otros el problema de la transformación es este y tengo que tener claro lo que me va a pasar en cualquier caso cada cosa tiene sus aplicaciones y su entorno y hay sitios donde es mejor una que otra y conviene tenerlo en cuenta y evaluar lo que necesitamos ¿no? y pedirle a los tecnólogos que al fin y al cabo son servidores de los que realmente saben de preservar que son los que han preservado siempre que son los niños de la información las aplicaciones que hagan lo mejor en cada empresa bueno ¿qué tecnologías hay por ahí con nombre ¿no? al respecto de la preservación o cercano a la preservación ¿vale? la primera columna habla de retención y cuando pongo aquí retención es almacenamiento a largo plazo para lo que entendemos digamos no estamos hablando aquí de mil años ¿no? son discos normales pero pensados para el largo plazo del dato pero no hacen nada con el dato si se cambia si el formato desaparece ellos lo guardan cuando lo vas a leer el dato está pero ellos estos discos no saben nada de qué pasa con ese con ese formato si es legible o no es legible con la tecnología actual estos dos son ejemplos de dos fabricantes muy grandes el primero el de abajo es MC el que se ha puesto antes el sistema se llama centera y el de arriba es de Itachi se llama Itachi Content Platform que son las instalaciones y bueno estos dispositivos pues ya se encargan de cosas como la doble copia son almacenamientos de última copia quiere decir que no es necesario hacer backup en cinta algo que para la preservación tiene muy poca utilidad porque la cinta de backup dura muy poco tiempo están pensadas para recuperar en caso de que el sistema en producción se estropee y esto se hace en un backup muy frecuente en una preservación sería como tener otra copia adicional que tengo que repetir pues igual cada semana o cada día no tiene mucho sentido en preservación entonces estos almacenamientos ya son almacenamientos de última copia que mantienen redundancia interna y están pensados para no hacer backup a cinta el segundo son sistemas de archivo una categoría que se está consolidando como como Enterprise Information Archive y muchos de ellos pensados para aplicaciones concretas como por ejemplo archivo a largo plazo de correos electrónicos por ejemplo hay otros especializados en otras cosas bueno estos sistemas ya entienden un poquito más del objeto y hacen cosas con ellas no solamente del BID de los ceros y de los unos sino del contenido del formato muchas de ellas están especializadas en cosas como algo que en inglés se llama e-discovery que sería como la a ver como la validación legal de pruebas para entornos judiciales o para cumplimiento de normativas son capaces de almacenar a largo plazo información para utilizarla en este tipo de entornos y bueno algunos de ellos provienen de empresas de informática como el de arriba que es de Simante conocidos por muchas cosas entre otras por Antivirus Morton y bueno que es una gama de productos muy amplia la segunda pues es una compañía de HP y la tercera sin embargo pues viene de Iron Mountain que es una empresa de custodia de documentos y de servicios de custodia de información digital pero de custodia no de generación de software sino que de lo guarda y el tercero pues son software pensados para la preservación especialmente de bienes culturales como Roseta como Lisey que es el productor de la empresa con la que yo colaboro y estos ya sí que los procesos de ingesta y de evolución y de extracción de los formatos los modelizan conforme a un plan de preservación que automatizan parte de esas tareas ¿no? pensando en la preservación y en la reutilización futura cada uno tiene sus aplicaciones y evidentemente debajo del software de archivo y debajo del software de preservación tiene que ir un disco o un almacenamiento informático evidentemente ¿no? estos no son para nada excluyentes estos entornos nada más me he pasado unos minutos pero bueno ya abrimos si queréis preguntas o comentarios o cualquier he visto algunos por ahí más comentarios no soy un experto en formatos en formatos como el PDF no tengo opinión no tengo opinión lo conozco que es un PDF especializado en archivo pero no tengo suficiente opinión para este tipo de formatos mi área de conocimiento es más la tecnología de base lo siento ¿hay alguna cosa concreta del PDF porque tienes algo que se puede buscar o puedo poner en contacto con gente que sí los conoce vale perdona Santiago vamos a ver el tema de las formatos cambian y nos quedamos en aplicaciones que puedan leer por cuestión de patentes cierto bien aquí las instituciones especialmente públicas pero todas tienen que tomar tienen que tomar una decisión yo ahora mismo ya a estas alturas no preservaría nada soy muy poco radical es que no me gusta ni siquiera decir que no preservaría nada no lo sé si hay algo pero procuraría preservar muy pocas cosas en formatos que no fueran abiertos y cuando digo preservar quiero decir cosas que tengan que tener una validez de más de una generación de tecnología que yo la fijo en aproximadamente 15 años quiero decir con esto es verdad no solamente no solamente se te puede quedar un formato propietario pongamos de Microsoft no porque sino porque es la empresa evidentemente con el software probablemente más difundido del mundo se te puede quedar obsoleto y por cuestiones de patentes no poder abrirlo incluso con la aplicación de otro otra cosa es que técnicamente puedas pero incluso legalmente ¿qué soluciones tienes? bueno en primer lugar si eres una institución muy grande puedes llegar a un acuerdo con estas empresas esto es relativamente sencillo las empresas no quieren fastidiar a sus clientes lo que tampoco quieren es gastarse un dinero que no van a recuperar en desarrollos entonces yo en el pasado en mi vida profesional he trabajado en multinacionales de informática y hemos llegado a acuerdos con clientes de un tamaño medio grande para cederles el código que abre formatos antiguos y esto no es tan complicado esto por un lado por otro lado evidentemente puedes utilizar formatos abiertos formatos tipo Open Document Format o otro tipo de OTIF en el caso de las imágenes o PDF formatos que estén documentados con esto al menos tienes siempre la posibilidad de que con un poco de dinero y un programador podrás crearte un lector que sea capaz de leer esa información porque la especificación la tienes con un formato propietario no como mucho puedes hacer ingeniería inversa que quiere decir intuir como está hecho por debajo viéndolo como funciona pero esto para formatos sencillos está bien pero para formatos complejos no y en cuanto en cuanto al tema de las bases de datos creo que hay una errata ahí que aún corren en formato 2 pero pero que no aún forma de poder migrarlos supongo que no hay forma de poder migrarlos a ver aquí con respecto aquí hay dos cuestiones una es supongo que cuando hablas de formato 2 pues hablas de Gustavo de bases de datos tipo de base 3 o de base 4 plus o cosas de este tipo bueno aquí evidentemente hay dos problemas una es el dato evidentemente el dato no debería ser tan complicado de migrar nosotros ahora mismo estamos en un proyecto en el que estamos migrando datos de mejor dicho por entenderlo un poco más lo que estamos haciendo es tratar de recuperar información de discos de un ordenador que corría bajo un sistema operativo llamado CPM que le voy a escribir aquí que es un tema de capricho del cual yo pues debo reconocer públicamente que me enamoré en mi juventud de este sistema operativo pero la juventud ya sabéis que es muy mala para las hormonas ahora ya cuando lo veo no termino de entender lo que me gusta la mente en aquel momento me parece la bomba hablo del año 85 86 o por ahí yo era un chaval y tenía un ordenador en casa que tenía ese sí hay un port para para Commodore pero pero bueno inicialmente se lanzó para procesadores Z80 que que eran que había que había en aquel momento sí existía en aquella en aquella época bueno pues estamos leyendo disquetes de de ordenadores de estos y los datos somos capaces de leerlo evidentemente las aplicaciones que por cierto si alguien se pregunta si alguien se pregunta que de dónde sacó yo un ordenador de estos en esta época pues os diré que tienes dos opciones una es que conserves el que tenías que no es mi caso para mi desgracia lo vendí no hace tanto tiempo el segundo es que lo busques en ebay no hay muchas más opciones bueno hay un tercero que es que te busques un museo que lo tenga y que te lo preste esto sí que es posible bueno sí que hay por ahí bueno una vez que encuentras esto tienes que leer el dato las aplicaciones de entonces ya no funcionan no funcionan en ningún otro entorno y es difícil que las encuentres incluso en el entorno en el que existía pero el dato es relativamente fácil de leer y de y de migrar lo que hay en bases de datos estructuradas el principal problema que estamos teniendo con este Amstrad como curiosidad es sacarlo de ahí es decir ya hemos sido capaces de leer el dato pero ahora la siguiente pregunta es ¿y esto cómo lo enchufo? estos chismes no tienen wifi ni tarjeta red con clarija RJ ni con suerte tienes un puerto serie y vete a con el soldador a hacerte un cable serie para enchufarlo a no sé qué bueno es un auténtico un auténtico lío un auténtico lío no hemos conseguido sacarlo todavía por el puerto serie pero la única acción de ahí entonces bueno pues esta es la complejidad que tienen datos de los años 85 al 90 estamos hablando de de una generación ¿no? entonces el dato lo podemos leer pero bueno la última alternativa que nos queda es copiarlo solo como hizo la persona ¿no?